La sencilla configuración de cuenta le brinda la conveniencia de organizar todas sus cuentas en línea en el teléfono inteligente BlackBerry Z10. Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior del dispositivo BlackBerry para acceder a configuración. Luego, seleccione Cuentas. Use la función Agregar cuenta para agregar todas sus cuentas de correo electrónico y de medios sociales. Primero, agregaremos una cuenta de correo electrónico. Seleccione Correo electrónico, Calendario y Contactos. Ingrese la dirección de correo electrónico y seleccione Siguiente. El sistema le solicitará que ingrese su contraseña. Seleccione Siguiente y la cuenta de correo electrónico se conectará al dispositivo BlackBerry. Ahora puede configurar las opciones de sincronización para sincronizar correo electrónico, sincronizar contactos y sincronizar calendario. Actívelos o desactívelos según prefiera y luego seleccione Finalizar. El teléfono inteligente BlackBerry Z10 guardará la configuración y se sincronizará automáticamente. Seleccione Avanzado para configurar los ajustes de cuentas, como cuenta de trabajo, Microsoft Exchange ActiveSync, Gmail, Hotmail, Yahoo y otras. Agregue redes sociales, como Twitter, Facebook, LinkedIn y Evernote a sus cuentas sincronizadas para tener aún más acceso a la información que le importa. Seleccione la cuenta que desea agregar. Ingrese la dirección de correo electrónico o el nombre de usuario y la contraseña. Deslice un dedo hacia abajo para elegir cuándo y por qué debe recibir notificaciones de la actividad de su cuenta. Seleccione Finalizar y tendrá otra cuenta configurada. Sus cuentas sociales ahora aparecerán en BlackBerry Hub y Evernote se agregará a BlackBerry Remember. Una vez que tenga todas las cuentas sincronizadas en el teléfono inteligente, eche un vistazo a BlackBerry Hub desde cualquier aplicación para moverse con fluidez desde y hacia sus mensajes y conversaciones con solo deslizar el dedo hacia arriba y hacia la derecha. BlackBerry Z10 lo mantiene conectado y comunicado por medio de una experiencia BlackBerry inteligente, fluida e innovadora.